Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades y en esta ocasión tenemos dos novedades de este mes de marzo por maldito games que todavía no estáis viendo porque estáis viendo ahí las redes sociales a redes sociales que tenéis que seguir rincón de jugones en twitter en instagram y en facebook seguidnos y ahora ya que se han ido ahora sí ya estáis viendo estas novedades que vamos a presentar que se presenta este mes de marzo maldito games tenemos este los guardianes los guardianes de avorsak y myself y de uno de los autores que bueno que siempre hablamos de fieldwork el jardín que suele hacer ahí jueguecillos que creo que son bastante interesantes y además estéticamente me parece ya la portada nada más brutal y los componentes luego cuando los veáis me parece que os va a enamorar aún más bueno cómo vamos a abrir estas novedades bueno normalmente abrimos de más pequeño a más grande podría o sea que hoy deberíamos abrir primero más el fin que le pasa fm que está ahí con raza de raza de raza de mario no lo entiendo a ver si está a ver si esto lo podemos probar en interocio creo que sí creo que sí de hecho este myself y sale esta semana o sea que tiene que estar en interocio sí o sí vale bueno normalmente como estaba comentando siempre abrimos los juegos cuando presentamos varias novedades en un mismo vídeo de menor de tamaño más pequeñito más grande lo cual deberíamos abrir este myself y para empezar pero pero lo vamos a hacer en orden cronológico o sea han salió antes de los guardianes de avorsak y luego va a salir este myself y así que vamos a hacerlo hoy qué pasó porque estáis poniendo todo el icono de raza no lo entiendo en fin no nos pilló los pillos vamos a empezar en primer lugar abriendo este los guardianes de avorsak este vamos a estar aquí a un ladito ya sabéis que los juegos bueno los tenemos ya sin plástico por el tema de tardar menos pero vienen ambos tienen con su con su plástico y así también y mario que lo tenemos aquí en el directo no sufre a la hora de quitar ese plástico que él bueno pues lo pasa bastante regular cuando le hacemos el corte transversal a este plástico bueno vamos a dejarnos de chachara vamos a empezar a abrir los juegos que para eso hemos venido tenemos este los guardianes de avorsak que es un juego de 1 a 4 jugadores lo había oído bien tiene también su modo solitario a partir de ojo que en mario acaba de regalar una suscripción a irak segi así que y mario tienes una papeleta extra para el sorteo de este mes que ya sabéis que se sortea un web y 10 euros para usarlo en la tienda de los juegos de sauna así que muchísimas gracias por tu regalo y bienvenida un mes más irak segi 13 suscripciones que ha regalado ya aquí el señor y mario así que muchísimas gracias a ambos y continuamos para bingo bueno como estaba diciendo tenemos un juego de 14 jugadores compartidos en aproximadamente unos 30 minutos y a partir de 10 años lo que está en castellano maldito veis le mandamos un saludo y en este juego está creado por frederick llegar y está ilustrado por sabrina miramón bueno pues tenemos este los guardianes de cómo se diría a bolsar jabón sac o como yo no sé yo lo voy a tiene una h donde voy a decir a bolsar seguramente este maldicho pero bueno así soy yo no podemos hacer otra cosa que pone aquí los guardianes de a bolsar pone 1 envía tu guarda los guardianes a rescatar el reino 2 consigue gloria oro y puntos de victoria y 3 contrata a nuevos guardianes para proteger para progresar y nos dice los guardianes de a bolsar es un juego de aventura y de construcción de bolsas el reino está bajo una maldición y tú debes acabar con ella cada turno robará guardianes de tu bolsa de expedición y los usarás en tu tablero de aventuras para enfrentarte a monstruos reconstruir aldeas capturar hadas o descubrir maravillosos cofres llenos de tesoros ronda tras ronda recluta nuevos guardianes para construir y mejorar el contenido de todos elige sabiamente y trae la paz al reino de a bolsar maldicho como maldicho ganas con nuestro experto en los que acaba de llegar bueno no estaba ya antes por aquí pero acaba de dejar ahí su granito de arena por cierto este juego como estáis viendo ya un poco de lo que estoy hablando es un juego de construcción de bolsa que significa que nosotros vamos a tener una bolsa vamos sacando diferentes guardianes los vamos colocando en nuestro tablero y en función del oro que vamos ganando podemos ir contratando nuevos guardianes que lo vamos a ir metiendo en la bolsita a ver no es como el pócimo y brebajes pero sí que es verdad que me recuerda un poco a la hora de ir construyendo esa 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 bolsa y cogiendo a esos guardianes un poco similar a ese juego o sea que si os gusta pócimo y brebajes probablemente este también os guste una vez dicho todo esto nos vamos a ir a la pantalla cenital para ver los componentes de este los guardianes de la bolsa como era tu traje para la bala bueno pues tenemos aquí a la cinéfilo que ya sabéis que es un experto en películas y bueno están hablando de los oscars aquí tenemos la portada la verdad es que bastante chulo dice yo por delante si gano si gano menos que un mini yo hoy no me estoy enterando de nada no sé lo que me está pasando pero no no estoy entendiendo lo que estáis diciendo bueno aquí tenemos a los guardianes la baja bata pipa y coña muy bien un señor un auténtico señor pues aquí tenemos lo que no encontramos unas instrucciones en castellano presentación objetivo del juego aquí tenemos preparación componentes cómo jugar aquí sigue explicado cómo jugar y en la página 8 tenemos reclutamiento fin de la ronda y fin de la partida tiene su parte de solitario donde viene explicado todo esto creo que es el modo normal no sé si vendrán otras instrucciones algunos consejos finales de la partida pues no lo sé le echaremos un vistacillo pero bueno según esto tiene su su modo de solitario sí sí estoy espeso estoy espeso aquí tenemos logros y misiones a mira que tenemos las diferentes misiones a que entiendo sin haber leído las instrucciones que el modo solitario será lo mismo pero tenemos que una serie de de misiones para ir intentando desbloquear la verano invierno y aquí una serie de logros estos logros pueden conseguirse tanto en el modo solitario como en el modo competitivo cuando un jugador completó uno marca la casilla correspondiente esto estas cosas siempre molando además la hace y pone aquí el nombre y la fecha cuando se hizo y quien lo ha hecho me mola con estas cosillas para bueno la caja tiene aquí tiene cosillas tiene cosillas lo primero bolsitas para guardar para seguramente el troquel luego una serie de bolsitas con colores creo que bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados un verde que porque creo que ya estoy entre el verde y el color este para cuando juegue no sé aquí tenemos bolsas de tela morado amarillo verde y color madera para crear un montón de fichas de madera para el final una serie de cartas y las tenemos bien abiertas y cartitas con entiendo que serán tipos de enemigos que nos vamos a encontrar en el bosque en el tablero estos enemigos pues irán seguirán saliendo en las cartas y nos irán diciendo cada jugador porque cada jugador va a tener uno de estos tableros y los enemigos pues tiene una serie de letras o de números entonces esos enemigos los vamos a colocar en este tablero que tenemos por aquí esta parte y por detrás también lo tenemos en invierno y lo tenemos en verano entonces nosotros aquí vamos a tener en esta bolsita una serie de fundas pues yo diría que son tamaño pequeño pero es verdad es siempre te has quedado ahí cerquita pero no hay manera no hay manera no hay manera bueno aquí tenemos en esta bolsa vamos a ir metiendo los diferentes guardianes los guardianes los vamos sacando y van a salir pues bien desde el castillo o si tenemos tiendas de campaña o diferentes posiciones en las que vamos colocando los guardianes estos guardianes pues para tener una serie de movimientos que se van a ir moviendo cuidado con el bosque que si llegamos nos paramos en el agua no podemos pisarlo bueno excepto con algunos tipos de guardianes y luego pues una serie de lucha que la vamos vamos poniendo aquí los enemigos que vamos capturando o derrotando para al final de la partida ganar una serie de puntos de victoria y la hada lo mismo cuando vamos consiguiendo las pues nos van a ir dando una serie de puntos de historia y estos son pueblos que están devastados pues si los vamos reparando pues iremos consiguiendo una serie de puntos a lo largo de cada una de las diferentes rondas que nos vamos a encontrar en este juego vale pues bueno tenemos los cuadros de tablerita que como hemos visto pues tenemos su parte de verano que será la parte que le gusta a francis que ya sabe que ella es amante del verano que le gusta mucho el calor el verano en sí así que jugaremos en verano entiendo porque no sé si tiene dos modos o si primero se juega en verano no lo sé la estética no me llaman nada pero pero bueno aquí tenemos los diferentes guardianes que podemos reclutar vale y aquí arriba a la izquierda nos sale el dinero las monedas de oro que cuesta pues reclutando y consiguiendo esos guardianes que lo vamos a ir metiendo en las bolsitas estas de tela vale luego aquí tenemos pues un poco las habilidades a la derecha lo que hace cada uno por ejemplo este porque tiene un arco elimina a los enemigos a distancia este pues los puede matar cuando entre en su casilla bueno diferentes habilidades cada uno de ellos y luego el movimiento que puede hacer en el tablero pues si pone que un 2 pues cuando sale un un iba a decir un enemigo un guardián de este tipo pues podremos verlo hasta dos hasta dos casillas a mí esos dibujos tan amables no me molan pero claro si a ver yo este tipo de ilustración la verdad que a mí sí me gusta me gustan las ilustraciones así friendly y amigables amables me gustan bueno aquí tenemos luego una serie de bueno aquí es donde vamos marcando los puntos de victoria en función de las estrellitas que hemos conseguido pues iremos ganando en cada ronda porque creo que eran cinco rondas un determinado oro y un determinado punto de victoria vale esta estrellita cada ronda vamos consiguiendo un número de estrellitas que van a ser la que nos va a indicar cuántas monedas y cuántas puntos de victoria vamos ganando en cada una de las diferentes rondas aquí tenemos más los setillas estos son los poblados que están devastados cuando los vayamos consiguiendo los vamos cogiendo del lado derecho del tablero y lo vamos a ir digamos reponiendo y aquí una serie de cofres que detrás de los cofres pues nos vamos a encontrar pues diferentes previo vale pues como viene siendo un cofre y luego tenemos los mirar igual de hecho lo es súper chulo luego tenemos aquí los diferentes guardianes vale que esto digamos que un poco como las picas no de del próximo y brebaje esto es lo que vamos a ir metiendo dentro de la bolsa lo vamos a tener aquí dentro y vamos a ir sacando uno a uno para ir colocando y haciendo las diferentes acciones que habéis visto y no tiene más bueno sí sí tiene más tiene aquí los enemigos que hemos estado hablando que salen en las cartas y los vamos a tener en figuritas de madera súper bonitos tenemos aquí ya los nombres de los enemigos ya tanto no llevo no pero sí que tenemos aquí no sé una especie de dragón no sé no sé no sé aquí tenemos este rosa que viene con un garrote luego tenemos aquí como arquero estos son los tres tipos de enemigos y luego tenemos las alas las alas que van a salir en los pocillos que también las vamos a ir capturando la estética a mí la estética amorosa así que me va a imaginar si te sale también le gusta dice myself y sí que se podrá probar introducción pero guardianes no lo veo en las mesas de maldito está de aquí pues sí a ver si queréis preguntarle a alegrar alegría que lo tenéis en discos que va a estar presentando juegos de maldito games seguro que él sabe los juegos que va a llevar maldito game para que podáis probar en la jornada de interocio bueno pues estos son los diferentes componentes que trae los guardianes de la bolsa los guardianes de la bolsa el cine filo te visto lento con los guardianes de la bolsa te visto lento s s chistera tuyo y me ha dejado decirlo yo muy mal dice guay a ver qué nos parece cuando lo probemos que dejar que tengáis bueno pues muchísimas gracias por pasarte chata cabras y voy a ser voy a seguir abriendo ahora el otro juego los ha colgado en instagram y no sale pues si queréis saber los juegos que va a llevar a interocio en la cuenta de instagram de maldito games podéis ver esos juegos que vaya a poder probar a todos los que vayáis a la jornada de interrupción bueno pues esto será o estos son los componentes que tienen los guardianes de la bolsa los guardianes de la bolsa así que nada vas aprendiendo un joven para bueno pues muchísimas ganas de probarlo que como digo tiene una pinta increíble y nada vamos a abrir este myself y de uno de uno de los autores que ya sabes que a mí me gusta bastante fieldwork el jardín a quitar esto de fieldwork el jardín tenemos este myself y que es un juego de dos a cuatro jugadores compartidos de impresionante unos 25 minutos y a partir de ocho años lo editan castellano maldito games que devuelva como mandar un saludete y sus autores sus autores son fieldwork el jardín y mazzi o matiz dunstan y está ilustrado por mira desarrollo del juego simone luciani en italiano o sea el diseño del juego afil work el jardín y mazzi dunstan y está desarrollado por simone luciani y luego las ilustraciones son san elisabeth grosse bacher y sarah valentino bueno pues tenemos este myself y que dice acabas de llegar a casa con tu nueva estantería y es el momento de exhibir tus tus pertenencias favoritas libros juegos de mesa fotos etcétera y no te olvides de dejar espacio para tus gatos ojo que tenemos que guardar en la estantería los diferentes y nuestras cosas favoritas en este caso con libros juegos de mesa etcétera y dejando hueco para los para los gatillos no estáis viendo hay un gatillo en la estantería que la está liando no dice quién organizará mejor su estantería my selfie es un juego para todas las edades con reglas sencillas decisiones estratégicas y un bonito despliegue en 3d te darás cuenta de que ordenar tus tus cosas nunca han sido tan divertido pero pues ya estáis viendo dice aquí recoge dice recoge objetos de la sala de estar 2 y colócalos en tu estantería que lo tenemos aquí en 3d cumple tus objetivos cumple tu objetivo personal o sea cada uno pues tendrá aquí que colocar una serie de objetos en la estantería como nos sale en esta cartita y por último o lucha por los objetivos comunes aquí tenemos una serie de objetivos comunes y objetivos privados o sea yo creo que ya viendo esto casi que somos capaces de saber bueno ya por lo menos sabemos perfectamente de qué trata el juego así que ahora sí vamos a ver lo que esconde este myself y la portada me parece una maravilla con estas cuatro a ver yo lo veo más que un conecta cuatro o sea al final es en tu estantería en 3d ir metiendo esos objetos en función de tu objetivo privado y tu objetivo y los objetivos comunes no no es simplemente pues tengo que juntar cuatro libros pero sí que es verdad que tiene ahí tu estantería y tienes que ir metiendo y recuerda un poco como tú dices a la estética de bueno de conecta cuatro mira a mí me parece la portada súper 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 bonita sea una estantería una casa una casa y la típica casa de señorial con con su despacho con muebles así antiguo no sé me gusta me gusta más a ver que con esto que ya como como sabéis va a ser un juego donde cada jugador va a tener sustantería en 3d quitamos la caja de medio mucho por aquí y no encontramos las instrucciones en castellano que como estáis viendo pues es esto preparación objetivo del juego cómo jugar y por detrás pues fin de la partida objetivos comunes explicados y ya está porque estos son los diferentes componentes aquí el juego bastante sencillo vale luego efectivamente al final pues es un juego como estáis viendo bastante familiar ok y tenemos aquí bolsita una bolsita de tela que no sé si será para guardar los diferentes objetos y las estanterías las diferentes estanterías con su base y esto pues 4 2 a ver si sello montar esto a ver si sello montar esto a ver yo entiendo que esto a ver la parte más es más grande entiendo que se pondrá aquí así yo creo que sí ya tendríamos una estantería montada lo que no sé esto si se pone aquí bueno pues en la estantería aquí tenemos cuatro pianitas entiendo que para poner los objetivos privados para que lo estés viendo en todo momento aquí tenemos las cartas y una bolsita y ya el troquel vuelvo a decir que la imagen a mí me gusta bastante el tablero por detrás evidentemente pues vamos a ver esto aquí donde iremos colocando los diferentes objetos veis y luego tenemos aquí pues el troquel el sofá que yo creo que el sofá aquí viene sin montar cuando lo montemos entiendo que será el marcador del jugador inicial y los diferentes tipos de objetos pues plantas trofeos gatos juegos de mesa mira mira aquí tenemos qué juegos son estos mire sale y el bank no en esta no sale el bank en esta sale puede ser el barrage el de abajo pues buenas noches caneda bienvenido este directito casi no puedes con un puzle de tres piernas totalmente totalmente ese es el banco nosotros no sé qué juegos son bueno por libros y tal no por diferentes fichitas que esto pues evidentemente lo como he metido aquí y así tendremos que ir consiguiendo los objetivos que nos vamos a encontrar en esta serie de cartas vamos a abrirlo que la navaja es muy grande para para abrir esto veremos veremos no te gusta ninguno jajaja el otro de estética y ese tampoco pero es lo que tú dices a ver belial es más de juegos más densos no por ejemplo el cómo se llama el que ha salido el que salió el jueves pasado de maldito game de la cerda de evitar la cerda pues yo entiendo que ese juego es más de del estilo de al final cada juego pues tiene un tipo de público no se podía abrirlo sin problema lo tenemos muy bien ok pues tenemos estos objetivos comunes por ejemplo aquí tener un dos por dos con losetas con objetos iguales entiendo que el que lo consiga se llevará al objeto el objetivo aquí una columna o una fila no sé si lo que será que sean diferentes aquí cuatro iguales los diferentes objetivos que estos serán los comunes y luego estos objetivos que son pues privados no entiendo que tendremos que tener ese tipo de objeto en la posición en la que indica por final si tengo los seis pues serán 12 puntos de victoria una navaja efectivamente y nada estos son los diferentes componentes que esconden estos dos estas dos novedades de maldito de games este es myself y este los guardianes los guardianes de jabón sac así que nada jugones dejando los comentarios que os parecen estas novedades y os llama la atención si ya los conocíais si los tenéis ya ahí en el carrito nos dejadnos ahí comentarios comentarios buenos así que nada como siempre si ha gustado el vídeo a me gusta suscribiros seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego